Música Si no, pues venimos a la tienda Jorge y yo, que Jorge va a hacer un ceviche o algo así y no no tenemos las cosas, así que vinimos a la tienda pero estaba lloviendo en cuanto salimos, ¿verdad papás? no, se agarró lloviendo déjenme, lo bajo lo desabrocho porque no no sabe, ay wey ay córrele listo listo, 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 listo córrele va a mojarse el pantalón pues córrele pues no quiere que se le moja el pantalón andale, vamos por acá a ver si hay el de este lado corre con cuidado Jorge muévete de ahí ok en un lado porque te puedo machucar ok por eso no me salía con lentes cuando ya me vean se me mojaron todos no encuentro los kleenex yo te di un sticker te di un sticker porque pues quiso darte un sticker ¿no te gusta? si si no te di dije que no que si ay es un sticker ay no puedo no puedo poner esto qué se está haciendo pan 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 oye ¿por qué no puedo salir de huevo? ¿por qué no puedo salir de huevo? no sé ¿no? ¿ah? ¿ah? pero cuidado cerrado Tres, con ese. Son cuatro papas. Son cuatro. Uno, dos, tres. Echa puerta. Bueno, así se te va a caer. ¿Por qué? Porque si, ya se me fue la espapada. Le falta agua, mamá. ¿A qué? Hielo. Sí. Tráigame leche. Oye, tú te has de hecho para mamá, mamá. ¡Ah! ¡Qué maldoncito! Dime poquito. Pito. Ya tiene que acabarse esta leche porque ya se va a caer mañana. Bote. Bote, papá. Ya se va a acabar. Bote. ¿Cuánta leche? ¿Eh? ¿Cuánta leche? Ahora yo. Ahora yo. Ahora yo. ¿Qué? O falta la leche, papás. Ay, aquí está papás con un vaso en la taza. ¿De agua? ¿Te va a la chaleche? Ok. ¿Ya la sabes? Claro. No. ¿Y Bote también ya sabe menearle? Ya sabe. Él está meneando. ¿Qué? ¿La vas a quebrar? ¿Ya calentaste el horno? Ay. Ah, para eso saqué las cosas. Para poner. Ah. Gracias. ¿Tú estás con...? Ay. Jorge, todavía no, güey. Hasta que ya. Hasta que esté meneado todo. Meneado. Está sacerando puro huevo y leche. Dile no, güey. Jorge Ruiz. ¡Llegó el pavo! A ver tú. A ver tú, dale. Dile. ¡Llegó el pavo! Él está haciendo su pan. ¿Le echas de santequilla a la de esta? Sí. Del pan. ¿No está? Sáquelo, eh. Necesito. Veniale, porque es, es, es Oreo. Es Oreo, Jorge Ruiz. ¿Ok? Ok. Ya le empezaron a agarrar pan de acá. Y acá todo otra bolsa. Ábrele, por favor. Jorge, ¿se puede ahogar yeyeta adentro? Jorge. ¿Le habló a papá? No. Jorge. Jorge. No. Jorge. Anvía a mi yeyeta en mi hermana. Por eso sácalo, quiere que lo saques. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que lo saques? Ay, ya tiene pura besa. Sí, sácalo. Te veo tanta. Salte, yeyeta, salte. Ay, hijos de la mañana. ¿Cómo te ríes? A ver, te ríes a... A ver. ¿Cómo? A ver, vuelta. ¿Cómo? A ver, vuelta. Dile, party de año nuevo. A ver, party de año nuevo. Otro nuevo. Otro nuevo. ¿Cómo ves? Que cierre los ojos que te des otro rato más en tu trabajo, que para que no veas que tan acabamos el party. A tomar el... No me voy, pues. Bye. No, no. Cierra los ojos, dile. Por los ojos de tu tierra, así, a tomar. ¿Qué andas haciendo? A ver, yo y yo, para que andas coge tu tierra. Ah. Ahora viene mamá y papá. ¿Cuántas vienes aquí? Vine a ver qué estaban haciendo. ¿Quién hace ruido, papá? Ya vienes tú. Sí. Ya me hace ruido. Los dos machetas. ¿Quién hace ruido? Ay, yo y todo muy fuerte. Ah. Papá, yo me... Ah, pero... Se te pegó el tape. Yo puse así, a pero... Ay, Dios. Ay, Dios. Hola. Hola. Da la tienda, por favor. Compre algo. Ah. Pues no traigo dinero. Bien caro todo. Y quiere que te lleves todo. Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto venden los sopellos? Ay, joder. ¿Cuánto? Cuánto. Cuánto. ¿53 dólares? Sí. Bueno. Ahí hay más atrás Le pido un taladro Un rodillo, una brocha Y dice que no tiene nada No los conoce, tiene que presentárselos Que le hable a su yeya Que está adentro haciendo de comer Para que le den los precios ¿Verdad? Mira pies Cuidado papá, no te cuelgues Hello, buenos días Otro día más Con nosotros Vine a La tienda de Sally No veo por el sol ¿No vamos a comprar para mí ahora? No ¿Vamos a comprar para ti? Sí, vamos a comprar para mí este No sé si se alcanza a ver Este, pero vengo a Sally A ver si me animo a comprar algo Ahorita si salgo con él Les digo Y si no pues Puede que me arrepentí Vamos a ir a comprar algo para la mamá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Órale Buete Va a ser así Vamos Este pues está cerrada la tienda Abre hasta las 10 Y ahorita fuimos a la tienda A ver si agarrábamos algo Pero no Jorjito quiere ir a la tienda del dólar Ahorita que salgamos de aquí Vamos a ir a la tienda del dólar Oye Voy a tomar tienda y pues ya ya faltan 8 minutos para que abra que vamos a esperar quiero ir a la tienda de telas también quiero hacer mi vestido para año nuevo ya faltan dos días este también a ver si a ver a ver si me animo a hacerlo si me gusta la tela y si no pues me pongo algo que tenga pero si quería como hacerlo pero no habíamos venido a la tienda y siempre que iba como que íbamos a las carreras y ahorita si agarro la tela pues la hago lo hago hoy mismo ya para mañana estar como un poquito más libre o ya lo que me falta pues lo que dije voy mañana pero si no lo termino y el domingo el domingo pues para hacer las fotos y eso temprano con Jorjito y a la tarde pues con Jorge ya sabe no se si va a ir a trabajar creo que si sábado y domingo voy a trabajar así que el lunes se me hace que no o si no se me hace que dijo que si por eso nos fuimos a san francisco el 24 porque dijo que el día primero no no iba a poder así que ay no porque yo quería ir a san francisco el el primero este pero no dijo Jorge que ese día no iba a poder yo quiero a donde quiero tomar este zapato donde cerro que como allí que tomo una vimos la rueda a un tuna a san francisco si allí quiero si porque cerro allí porque pues ya está cerrado y Jorge también quería irlo luego porque quería ir a la rueda de la fortuna verdad te gustó si le dudo a todo todo verdad si allá primero se trata allá quiero allá abrir tienda si allá ya quiero la tienda la vete todavía no abre la vete todavía no abre allá quiero donde quiero ahí la tienda está cerrada en la sali en las letras rojas acá se está cerrado ahí ají a vamos donde quiero no apenas están abriendo las tiendas ahorita pero se abre más tarde vamos para abrir de un tienda una prima tú una verdad allá para abrir todas las tiendas no sé no sé si vayan a abrir ahorita pues no hay extensiones aquí en esta sali necesito ir a otro pueblito otra tienda que puede que las tenga pero en esta tienda no las tiene no va a haber pues así que ya nos vamos para la casa bueno vamos a ir a la tienda de tela y ya nos vamos para la casa ¿verdad? sí Jorge necesita sus lentes para el sol ¿verdad papás? sí llegamos pues si vinimos al dólar el Jorjito quiere unos globos ¿verdad papás? ¿lo vino atrás? sí va acá afuera pero no lo mire de todos modos tú ya traes tus lentes no te calan pero no lo mires ¿ok? así así nomás chis ¿no? ándale pues ándale 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 y luego que creen que me ya hay cosas de 5 dólares en la dólar y había este cerbol esta macetita y aquel conejito que me traje ¿verdad papás? y Jorjito se trajo este para ti para ti y este para ti deja pero ya está todo lo de amor y la amistad y para día de la coneja ándale vamos y pues no me resistí que después ya no va a ver y entonces no voy a arrepentir de agarrarlo en 5 dólares vamos ya llegamos a la casa papás ándale vean que bonito todavía lo voy a guardar unos meses pero ya lo voy a tener y el conejo ¿eh? ay ¿ya te lo acabaste? a ver está bien bonito papá 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 córrele agárralo bien porque se va a ir dame curre dio vuelta sí dio vuelta agárralo bien agárralo mira se va Jorge agárralo bien si no ya no vas a tener globo ¿ok? está muy fuerte el aire ay ay Dios mío ¿por qué será? vamos ahora quiso venir a caminar Jorgito ¿verdad Jorge? aquí no ah no así así se tiene que agarrar sí ¿verdad? a veces no había en sí no ok había no mucha gente no pero va ahí mira una dos tres cuatro cinco seis siete hay tanta Jorge nueve pero bueno ya vamos para caminar un ratito ¿verdad? y ahora que te dio por venir a caminar dice mamá quiero ir a caminar pero para allá ¿verdad? sí así que mira otra otra ahí ese ese ¿verdad? huele ajá se va se va ay 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 ya se va ¿dónde? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? sartillita ahí ahí está ¿Está comiendo otra comiendo? ¿Por ella? Ajá ¿Por ti? Es la uña ¿Tú escuchas la uña? Sí No, no No, no, no No, no, no Ay ¡Suscríbete! 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 Dice mes que ya viene. ¡Llegó! Yaya se pone super happy Apágase un poco papá Y amárrate Uno, dos Uno, dos Rápido, sí, apágalo Y amárrate Rápido Ahí está, deja que venga papá ¿También me venda a poder bajar? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? Ya no piensas No, pues no sé No que la carne Ya llegamos Yo pensé que le habían dado otra boca Jorge llevó la trailer Del trabajo A su trabajo, ¿verdad? Y le puso una bola que se pone atrás en la camioneta Para jalarla, traela Y como nunca la traen, pues yo muy confiada Y me di bien feo Aquí arribita, así como que en un ladito de la rodilla Y me duele horrible Así que Tengo el fregazo Ya trajimos lo que vamos a hacer mañana Bueno, Jorge Yo ahorita voy a hacer de cenar Y ya mañana Este Jorge es el que va a cocinar Pero va a ir a trabajar Así que hasta en la tarde Ahorita de lo que haga Voy a almorzar en la mañana Y cuando llegue el que haga la comida De modo Me dejaron que bajara las cosas No manches Ya se metieron Ay, pensé que ya se habían largado para adentro Ay, no ¿A qué fue? Te llevaba las cosas No ¿En cuál bola, mi compa? ¿En esta? En esta Vean En esta, amor Ya se la voy a quitar Ay, por favor No te he visto con esto, ¿eh? No, no, pues no Haz de cuenta que Fue que siempre Vas por aquí Y ahora la tenía ahí En Jambles Bueno, pues ya Vamos ¿Dónde está la tala? ¿Dónde está la tala? ¿Dónde está la tala? La tráela ¿Dónde está la tala? Porque fuimos a caminar Y no te diste cuenta Ah, porque ahora Quisiera caminar ¿Oh, sí? Sí, dice mamá Vamos a caminar Digo, ahorita Dice sí ¿Dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Así para acá ¿Por qué llevó Porque andamos trabajando? ¿Por qué se le llevó El maestrito? Porque llevamos las cosas Para trabajar ¿Van a estar trabajando Con la tráela? Vamos a trabajar con la tráela Porque así Vamos a traer la tráela Ya llena con herramientas ¿Ok? Pero después la van a traer ¿Perdón, papá? Mañana le hablas al maestrito Le dices Solta mi tráela Ah, que le va a decir Que ahí trabaja Ay, ¿pa' qué le habla, Jorge? Por Dios Vámonos, pues Llévatelas 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 Venga, sacramentos Hasta acá, hasta arriba Nosotros, como por acá Sí, nos llegaría El podato Pero no igual que allá Hi Welcome to Hi Can I come here? Welcome to Tiene un mono aquí ¿Ok? Un mono aquí Para comer ¿Vale? 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 Te va a ver Quás ¿Vale?